¡Qué bien! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, acuérdense. Hay que siempre agradecer un día y más que nada que ustedes estén presentes aquí con nosotros en esta emisión más de Actívate, Actívate Hoy. Hoy nos toca un trabajito oxidativo. Vamos a tratar de hacer un poquito de entrenamiento, que ustedes lo conocen como Tabatas. Allá en la casita vamos a hacer un poquito de alto impacto. Si ya tienen un poquito, hoy tenemos invitada a Dayana, excelente coach, que también va a ser con nosotros. ¡Ah, bien, bien, amigos! Esa es la actitud. Y de ahí vamos a empezar a trabajar dos opciones. Vamos a hacer bajo impacto y alto impacto, que la gente siempre trabaja a un nivel alto, pero esta vez acuérdense que estamos haciendo toda esta manita, apenas fue la introducción y empezamos a trabajar. Ayer hicimos bracito, hoy nos toca un poquito de piernas, ¿sí? Marchamos. Jala. Activamos. Dos. Rotación. Un poquito más los brazos. Cambiamos. Hacia arriba, jalamos un poquito el femoral, ¿sí? Y activamos. Cinco. Seis. Siete. Marchamos. Marcha. Esto es una base que también lo puede hacer, acuérdate, con ritmos latinos. Y, excelente. Bras. Cinco. Seis. Tú. Cambiamos. Rodillas. Empezamos con la rodilla hacia arriba, un poquito más. Elevación. Recuerda, tener siempre el momento de la activación con la hidratación, ¿sí? Cambio. Otra vez. Vamos la marcha. Ahí está. Primer round. Hacemos unos jacks, unos jumping jacks, que ahí en la casa ya los conocemos. Vamos a hacer alto impacto con Dayan. No te lo hacemos en bajo impacto. ¿Listo? Cambio. Ahora. Ah. Cuidado. Muy bien. Excelente. Ahí está ese trabajo. Este trabajo es oxidativo, pero recuerden siempre llevar una buena alimentación para llevar al segundo nivel. ¿Listo? Recuperamos. Ah. Otra vez. Hacemos paso en V para la recuperación. Ah. Muy bien. Excelente. Segunda. Vamos a cambiar ahora un poquito para la pierna. Recuerda, trabajo de alto impacto conmigo. Dayana, ahí. Vamos. Hacia arriba. Sube y baja. Cuidado con el movimiento. Siempre tengo que estar en una posición completamente cómoda a la altura de mi cadera. Veinte. Acuérdate. Son veinte segunditos y cambiamos la recuperación. ¿Listo? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresa. Bien, Dayana. ¿Cómo estamos? Excelente. ¿Cómo estamos allá en la casita? Vamos. Otra vez. Recuperamos. Eso. Cinco. Seis. Vamos a hacer unas tijeras ahí en la casa. Acuérdense, siempre trabajo yo con el bajo impacto. Alto impacto. Tijeras. Ah. Cuatro. Muy bien. Excelente. Ok. Lo voy a llevar al segundo nivel un poquito más profundo. Cinco. Cuatro. Tres. Doble. Cuatro. Cinco. Y yo lo voy a hacer en bajo impacto. Alto impacto. Y todo el tiempo un trabajo oxidativo. Marcha. Ya quedamos. Veinte segundos. Recupera. Ah. ¿Cómo estamos? Excelente. Oxidativo. ¿Listo? Recuperación. Otra vez. Recupera. Último round. Vámonos a los Japs que es el ejercicio más bonito y un poquito más completo. ¿Listo? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Venga. Dos. Acuérdate. Yo estoy trabajando también aquí. Bajo impacto. Alto impacto. Y tenemos la misma secuencia. Alternamos. Siguiente. Ahora. Ah. Seguidito. No lo voy a parar. Cinco. Cuatro. Tres. Las tijeras. Alternamos. Ah. Bien. Qué bonito. Ese trabajo siempre va a resultar bueno para el trabajo del tren inferior. Estamos trabajando la pierna y trabajando a otro nivel. Marchamos. Cuatro. Cinco. Tres. Dos. Excelente trabajo. Recupera. Dos. Tres. Cambiamos. Cinco. Seis. Y hacemos una resistencia isométrica. Nos quedamos ahí abajito. Un poquito más con la punta de pie. Recuerda el trabajo siempre alineado. Tu espalda tiene que estar alineada. Tu cabeza siempre firme. El trabajo siempre tiene que ser alimentación y ejercicio. No hay más. Y recuerden que el trabajo que estamos haciendo es diario. Diario tenemos que venir y diario tienen que estar ustedes obviamente aquí con nosotros en este hermoso canal. ¿Sí o no, chavos? En este hermoso canal porque vamos a estar trayendo otras diferentes modalidades. Mañana nos toca bailecito y recuerden que el trabajo es todos los días. Agua, buena alimentación. ¿Sí? Marchamos. Recupera. Elevación de rodilla. Muy bien. Ahí está. Recuperando. Sube un poco más la pierna. Cada vez más la pierna. Cinco. Y voy a hacerlo. Cambio. Solamente la pierna derecha y se va a quedar. Pierna derecha. ¡Ah! Pierna derecha. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. El otro lado. Cambia. Dos. Tres. Última. Última resistencia. Dayan lo vamos a hacer en pareja. Última resistencia en pareja. Y lo hacemos para la casa. Recuerda, estos ejercicios para la casa. Baja lentamente. Sostiene. Hago mi resistencia. Y ahí lo estoy haciendo. Cuatro. Tres. Regresa. Tres. Cuatro. Una más. Trabajo en resistencia. Lo puedo hacer con mi pareja. Lo puedo hacer con los hijos. Lo puedo hacer con la vecina. Y estoy haciendo un poquito el trabajo que ya hicimos de oxidación. Ahora enfocado a la resistencia muscular. ¡Ah! ¿Cómo nos sentimos? ¡Ah! Muy bien. Excelente. Alarga un poquito más la espalda. Recuerda, ese trabajo siempre va a ser para el tren inferior. Estamos hoy. Tren inferior. Pierna. Trabaja. ¿Listo? Apretamos el abdomen. Cada que sube, aguanta la resistencia. Y vamos por otras cinco más. Es el final. Cuatro. Cinco. ¡Ah! Tres. Dos. Muy bien. ¿Listo? Cambio. Vamos a dejarlo un poquito más abajo. ¡Epa! Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regresa. Seis. Siete. Y vamos a estirar. Poquito a poquito. Muy bien. Recuerden siempre su sección. Aquí los vamos a acompañar. Estamos en Face. Estamos en Twitter. Y estamos en todas las plataformas. ¡Vámonos! Siguiente corte. Muchas gracias, chavos. Gracias. Gracias.